A través de la Dirección de Planificación, la Caja de Seguro Social recibe asistencia técnica de su similar de Costa Rica sobre el Sistema Centralizado de Recaudación CICERE. Y hemos estado un poco mostrándoles el sistema de expediente de salud también a los funcionarios de la Caja. Esta experiencia permitirá a la institución conocer el desarrollo, implementación y producción de este sistema. Se tienen en otros lugares y puedan así un poco ir tomando experiencias en el desarrollo de este proyecto tan importante. Además, este intercambio permitirá integrar al concepto de la seguridad social los diferentes programas de la institución para hacerlos más efectivos y eficientes. Estamos en otros proyectos relacionados también con la parte de salud y otros proyectos de ese tipo. Entonces, hemos querido venir aquí a Panamá, invitados por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, OIS, para compartir nuestra experiencia con la Caja de Seguro Social de Panamá y los compañeros de aquí.